Hoy en TV Notas TV, una persona que trabajó con ella nos contó que Ninel Conde es una mujer sin escrúpulos que solo busca su beneficio, pues por dinero es capaz de hacer cualquier cosa y por eso se siente intocable en la Ciudad de México por los favores que tiene con la autoridad. Llegaron unos documentos y un audio a nuestra redacción y nos enteramos de que, aunque Julián Gil ha manejado ante los medios la idea de estar seguro que es padre del hijo con Mayuri de Sousa, no lo está y por eso quiere destruirla. Ella ya pidió una prueba de ADN. Platicamos con una persona cercana a la familia de la ex esposa de Rafa Márquez, Adriana Labat, y nos contó que la actriz está temerosa de quedarse sin la pensión mensual que le da el futbolista para los dos hijos que tienen juntos, además de que le da miedo que investiguen los recursos con lo que les compró su casa de 30 millones de pesos. En la tercera boda de Vicente Fernández Jr., sus padres Don Vicente y Doña Cuquita, además de sus dos hijos menores, no fueron. El cantante dio el sí en San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, pero su familia piensa que Karina se aprovecha de él y solo busca su dinero. Sergio Mayer y Alexis Ayala, productores del show Solo para Mujeres, están que no los calienta ni el sol, pues el espectáculo que se estrenará el 20 de septiembre aún no está listo por el poco compromiso de varios integrantes, en particular el de Eleazar Gómez. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal Revista TV Notas. Hoy es martes y ya estamos a la venta, esto fue TV Notas TV.